Alberto Alberto El mundo le mete bien pero Ahora dale tundo 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 Por eso Fiki 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 Fikiiki Pia Fiki Filipana, dale Fiki Fiki Filipana Por eso Fiki 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 lipciónoma, dale Fiki Zona Por eso Fiki 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 Records Estamos viniendo aqui Se sip, Stro esto no me la comina No no me Crowd Se canuname Intro La, 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 la Me doce, DJ Ahora sí me llamo, ahora sí me llamo Llego a tu hora, suelta Talentudo, 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 talentudo Tablo a tu hora Me iba a levantar, pata, 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 pata Sentimiento en el pata, 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 pata Sentimiento en el pata, pata, pata Alberto